El tiempo ha pasado ya, he usado mis años mal Y tú sabes Jesús, he llorado sin necesidad Ya cansado estoy Señor, es tiempo que tomes control Te suplico con fe, ten mi alma y vida hoy Te seguiré, desde hoy te serviré para siempre Te seguiré, hasta el día cuando yo pueda verte Te seguiré, muéstrame lo que hacer para hacerte fiel Quisiera saber si hay gente, Dios igual que yo Sin saber qué hacer y sin comprender su destino aún Pero es tiempo de reflexionar, para ver qué pueden ser Si tan solo a Cristo siguen, libertados pueden ser Te seguiré, te seguiré, desde hoy te serviré para siempre Te seguiré, hasta el día cuando yo pueda verte Te seguiré, muéstrame lo que hacer para hacerte fiel Te seguiré, desde hoy te serviré para siempre Te seguiré, muéstrame lo que hacer Y yo te seguiré, yo te seguiré, hasta el día cuando yo pueda verte Te seguiré, mi Dios, te seguiré Señor Jesús Te seguiré, te seguiré Te seguiré, te seguiré